Gente, bienvenidos a un nuevo reto. El día de hoy vamos a ganar con solo arma de raperos. Así es, vamos a obtener la minigun de Eminem, las boogies de Snoop Dogg y atropellaremos a alguien. Tenemos que cumplir esos tres pasos de rapero para poder ganar este reto. Así que si te gusta, por favor quédate, no olvides pasarte por la plataforma morada que es de donde salió este video. Así que empezar el código de creador de Ángeles Lags, así que comencemos. ¡Vamos gente! ¿Tiene infinitud o total play? Total play, total play. Y últimamente he visto que total play, últimamente he visto que total play no va del todo bien. Sí, creo que se llama cristal. ¡No! ¡No, no, no! Tomamos las armas, pero es con X con el que recargas. No sé por qué es con X, es con X. Es con X, tonto, usar tirolina X. Ese está el agujero. Vale, alguien entró aquí al parecer. Tenemos aquí curas. Vamos a ver si podemos obtener el arma de Eminem. Estamos en el agujero de Eminem, gente. Vamos a obtener el arma de Eminem porque avientan granadas. Vale, es Eminem el que avienta granadas. El Emanems. ¡Lego, lego! Pero no quiero, quiero el arma. ¡Lego, tenemos el arma de Eminem, gente! Vamos, cuida la entrada, Eminem. Cuida la entrada, Eminem. Que no nos maten. Es que está ahí, es que está ahí. Está esperando que... Está esperando que me meta. ¡Lego, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, tenemos el arma! ¡El arma de Eminem! Vamos a ganar a solo arma de Eminem. Vamos a ganar... ¡No, no! ¡La tiré, tonto, tonto, tonto! ¡Tómala, tómala, tómala! Vamos a ganar a solo arma de Eminem, pero necesitamos el arma de Eminem. ¡Qué tonto, gente! Para probar el nuevo arma de Eminem. ¡Lego, lego! Así que podemos hacer el reto de ganar a solo arma de Eminem. Venga, ahora sí, a por kills. A por kills. Miren, ahí hay alguien. Vamos a matarlo, vamos a matarlo. ¡Lego! ¡Lego! ¿Qué es eso? ¿Un gnomo? Un gnomo de jardín. Es una misión. ¡Segunda kill! Ganando a solo armas de Eminem. Solo hay una, ¿no? Pero... ¡Estoy en un hoyo! Tengo que subir, tengo que subir. ¡Ah, tonto! Estoy con construcción. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Lo había olvidado! ¡Lo había olvidado, gente! ¡Vamos, vamos, vamos! Esto, aunque tenga copyright, creo que no funciona tanto el copyright. ¡Vamos a mejorar el arma de Eminem! 33 datos que no viste del arma de Eminem. Dato número 1. Curiosidad 1. ¿Sabías que el arma de Eminem no se puede mejorar? 30 cosas que no notaste en la minigun de Eminem. Cuando sueltas la arma de Eminem y tomas la arma de Eminem, sonará Rap God de Eminem, el cual es un cantante. La Boogie Bomb. ¿Entrará en el reto de Eminem? Pues sí, ¿no? Son raperos. Entrará, entrará. ¿Tú qué dices, Eminem? Entrará la Boogie Bomb o no. ¡La ignoras! ¡La está ignorando, gente! ¿Eso quiere decir qué? ¡Eso quiere decir que sí! ¡Súbete, Eminem! ¡Más duradadas de Eminem! Bueno, son en realidad de Snoop Dogg, pero van a funcionar. Van a funcionar para el reto de Eminem. Solo armas que sean de raperos. ¡Lego, lego! Está aquí, está aquí. ¡Oh, oh, oh! ¡Strayhard! ¡Strayhard! ¡Mejor huyan! ¡Huyan! Construyó muy bien, ¿eh? ¡Uh! ¡No tiene balas! ¡No tiene nada, eh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No me van a ganar! ¡Una, hermano! ¡Vale, vale! Estaba sencillo, estaba sencillo. Pobrecito, pobrecito. No tenía balas. No tenía vida. Ángel, una pregunta. ¿Por qué somos hombres y utilizamos skin de mujeres? Muy buena pregunta, hermano. Supongo que para verles el poto. ¡Me corro! Vamos a aplastar, vamos a aplastar a palito de pescado. No, no era palito. ¡Lego, lego! ¡Lo atropellamos, lego! ¡Bimba! ¡Venga! ¡Reto cumplido! ¡El reto de los raperos! Acabamos de atropellar a alguien. ¡Reto cumplido! Utilizamos Boogie. Usamos el arma de Eminem. Y atropellamos a alguien. ¿Qué más haría un rapero? Este es el rap de Perú. Ahora, con la edición, le vamos a poner el rap de Perú ahí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Imagínate la minigun, pero con el rap de Perú. Esta es... Así funciona la minigun de rap de Perú. La temporada de Paloma de Guerra me gustó. Esa está guapa. Bastante nostálgica. Obviamente, no supera a... Obviamente, no va a superar a... Ah, pobrecito, pobrecito. No tenía vida. Gasté. Gasté una... Una Boogie Bomb en vano. Vale, llevamos nueve kills. Nos fuimos del Cerro de Doom. Por fin dejamos el Cerro de Doom solo. Doom ganó y dejamos su cerro. Vamos a plantar nuestra... Vamos a plantar... Ahí, nuestra fortaleza. Tenemos que tener una buena mansión. Somos buenos raperos. Debemos tener una buena mansión, gente. Ángel, ya sabes de los audios que dejó Hope por el mapa. Ya me los vi todos y qué triste. No, hermano. Vamos a verlos. Vamos a verlos. ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta Hope? ¿Qué ha sido de Hope? Hope morirá. ¿Qué cuenta? Existen armas God y después está el arma de Eminem. Sí le di. Vale, está uno con Sniper. Hay que tener mucho cuidado con el Sniper porque nos puede matar de una. Hope se va de la isla porque ella piensa que la caja de Pandora es algo más allá y ella también ya se va de la isla y de nosotros y se alejará. ¿Por qué se va? Porque está embarazada. En serio, en serio se va por eso. No es porque tengo un hijo. Bien, vamos bien. ¿Qué? ¡Hajá molado! ¡Legú, legú, legú, legú! Tengo el arma de Eminem, así que... Debemos tener mucho cuidado, gente. Pero baila, tonto, baila. La canción de Houdini está guapa. Está muy guapa. Es la de... Es como un remaster o un... ¿Cómo voy a decirlo? Como volver a ser la de Without Me, ¿no? ¡Oh, no! ¡Están destruyendo mi cerro! ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Quién destruye mi casa, tío? ¡Mi casa, no! Venga, gente. Hay que movernos. Hay que movernos. ¡Abracadabra! Ya falta. Y vámonos. Vámonos, gente. ¡No! ¡Mis piernas! Vale, allá hay agua. Debe estar atrás de esos árboles. Sí o sí. Debe estar atrás de ahí. Atrás de esos árboles. ¿O dónde más estará, gente? No puede estar aquí. What the fuck. ¿Dónde está, hermano? Hermano, ¿dónde está? ¡Gané! ¿Pero dónde estaba, brother? ¡Gané de ganada! Ganamos el reto a solo arma de raperos. ¡Legu! 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 Vamos a ir al modo repetición. ¿Dónde estaba ese crack? ¡GGS! Número 141. Este bro, mientras nosotros estábamos allá, este brother estaba haciendo el reto de ganar a solo... a solo curas. Se estaba metiendo en el slurp y quería ganar a solo curas. What the fuck. Yo y Númer 141. Éramos los únicos. Éramos los únicos, gente. Yo y este bro, éramos los únicos que estábamos. ¡Vamos, vamos! ¡Que se muera! ¡Que se muera! ¡Legu murió, gente! Estaba ya haciendo un reto a solo curas mientras nosotros estábamos aquí ganando, gente. ¡Legu! Muchas gracias por ver el video. Espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Cuídense, pasense por la plataforma morada. No olviden utilizar el código de creador de Ángeles Lags. Así que bueno, y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!